La presentación de hoy, el punto fundamental era la conservación de forrajes en la zona del Gatón. Esa fue la consigna de la gente del IPCBA y bajo esa consigna lo principal era poder plantear un sistema que sea aplicable en la zona y que sume rentabilidad al sector. Hablando justamente del Gatón, lo que le podíamos decir a los productores era que en esta región la explosión de pasto primaveral es demasiado abrupta y los animales que podemos tener como carga animal estable no van a poder consumir en su punto óptimo todo el forraje que ofrece la naturaleza. Entonces lo ideal sería poder tener un frente de ataque con animales y un frente de ataque con maquinaria. Pero que esta maquinaria no sirve solamente como reserva, sino que también aporta otros factores de peso, como por ejemplo poder aprovechar la energía lumínica que nos ofrece la naturaleza retirando material muerto y pudiendo generar una biomasa nueva con menor cantidad de fibra, con mayor aporte de nutrientes y con mejor digestibilidad y por supuesto mejor consumo. Eso es lo que hace en gran medida la unificación. ¿Qué hacer en este punto? Elegir muy bien el momento de corte previo a la floración para que la biomasa cosechada tenga la mayor digestibilidad posible con un buen nivel de proteína. A partir de ahí seguir todo el protocolo que tenga que ver con la parte de confección y suministro de ese forraje. Otro de los puntos que suman gran impacto en la zona del Gatón es poder tener un forraje voluminoso que permita sacrificar en el Gatón volumen de forraje para poder tener mejor calidad. Eso tendría que ver con el silaje de maíz o sorgo. Demorando la cosecha de maíz y sorgo se concentra materia seca, se concentra energía y aportando o llevando a los potreros forraje con alta digestibilidad, con alto nivel energético, con buena concentración de materia seca, poder suplementar a campo lotes de Gatón más tierno con este tipo de forraje, estarían generando un efecto de sinergia en la producción. Entonces, para resumir, el forraje en forma de heno que se puede hacer a través de Gatón pánico como Gatón pánico o materia prima, buscar momentos de corte previos a la floración y siempre maximizar calidad a cantidad de forraje. Y para suplementar el Gatón pánico en las zonas tropicales o subtropicales en nuestro país, lo ideal es poder aportar forraje de alta cantidad de biomasa con mucha energía como puede ser el silaje de maíz o sorgo hecho en estadios más tardíos.